No hagas llorar a esta mujer, tú que no sabes amar, si ella te dio su querer, tú debes pagar, no hagas que pierda la fe, tú debes pagar, no hagas que pierda la fe, tú debes pagar, no hagas que pierda la fe, tú debes pagar, no hagas que pierda la fe, tú debes pagar, no hagas que pierda la fe, como el que fue también mujer y la junta que yo la diré y el recordarte un deber que tienes en tu madre que fue también mujer mujer mujer